Bienvenidos una vez más al cornetín de Bondor Y hoy, por fin, después de tanto tiempo hablando de ello y dándole a turra en redes sociales Nos hemos juntado para hablar de Leyenda de los Cinco Anillos Y para eso nos hemos juntado los más leyenderos de todo el cornetín Gente de buen vivir y de buen gusto Tengo el placer de volver a tener conmigo a Taco ¿Qué tal, Taco? Buenas, la primera edición es la buena Ya se acabó el podcast Bueno, y creo que a Inoa y yo, a Inoa, a Ninu También como la conocemos un poco en redes sociales Tenemos una opinión muy distinta, ¿no? Sí, sí, yo soy de cuarta Y además, esto ya va a un mensaje personal para mi buen amigo Calagar Que el grulla es lo mejor y no el león Bueno, bueno, bueno Venga No empecemos con los piques Porque ya saben mi opinión sobre los grullas Lo que pasa es que yo, como moderador de este debate Me voy a mantener en un sutil segundo plano de opinión No te lo crees ni tú Bueno, a ver En los últimos años Corregidme si me equivoco Creo que un poquito antes de la pandemia Salió la quinta edición de Leyendo a los Cinco Anillos Y desde mi punto de vista Ha sido un boom en todos los sentidos Veníamos un poco Tenían un juego un poco olvidado Y bueno, con la muerte, entre comillas O con el final del ciclo del juego de cartas Que en su momento lo movió mucho Me gustaría también Si vosotros habéis jugado Yo creo que Ainoa sí Un poco lo que suponía Y un reinicio del mundo de Rokugan Del mundo de Leyendo a los Cinco Anillos Últimamente Sí No, te añadiría lo que estás diciendo Que creo que lo que ha conseguido Quinta Es abrirse a los que no eran fans de Leyenda Correcto Porque los que eran fans de Leyendas O nos quedábamos Aparte de la broma que yo hago siempre de primera en la buena O nos quedábamos en uno de los libros Y íbamos picoteando de otros O íbamos avanzando según nos gustaba Pero la Quinta Sí que me da la impresión Sobre todo por el entorno en lo que me hago Que rompió el Y se abrió a gente no fan De Leyenda A ver, yo sobre esto Tengo la opinión de que En Quinta ha habido un cambio muy drástico Ya lo escribí En la primera reseña que yo le dediqué Porque Ainoa y yo estamos muy a la mano Escribiendo reseñas De Leyenda a los Cinco Anillos Y la primera que dediqué yo La sensación que tuve Es que en las ediciones anteriores De Leyenda a los Cinco Anillos Yo, mi personaje Transcurría en las historias que pasaban en Rokugan Yo pongo un ejemplo Yo acudía a una corte en la que acudía a Kisada O a una corte en la que acudía a Doji Kugan Por ejemplo Y ahora me parece que es al revés Es decir, la historia transcurre Mi historia Es importante Los hechos que transcurren en la historia De Leyenda a los Cinco Anillos O te invitan a que así sea Y creo que es uno de los principales cambios Que ahora No eres un secundario Ahora eres el protagonista Pero Pero insisto Es una sensación Que a lo mejor Es como lo hemos encarado ahora O No sé que vosotros ¿Qué opináis en este cambio de Quinta? Que hemos saltado Directamente a la palestra Yo opino como tú Yo creo que el principal problema A lo mejor no es un problema Pero que a veces Te cansa un poco Es vivir a la sombra De grandes personajes Correcto Y claro Tú tienes que ser el héroe O el protagonista de la historia Y Quinta Yo creo que lo que buscas es eso Hay un trasfondo Con unos personajes Que le dan color Pero tú tienes más peso Y en eso Te doy completamente la razón Y por otro lado Sí que es un reglamento Yo creo que he hecho Para que la gente empiece Entonces Busca captar nueva gente Los viejos ya vamos a volver Y yo creo que De nuevo se nota Porque muchas veces Sobre explica cosas Y se mete en conceptos Que alguien que ya es veterano Van a ser básicos para él Yo creo que se nota mucho ahí Si queréis Retomamos un poco Las cosas de Quinta Que yo creo que tiene Muy buenas ideas Y creo que es un éxito absoluto Un poco cuando Taco Nos cuente un poco El origen del juego El desarrollo Desde Primera Mi amigo John Wick Desde Primera Hasta esta Quinta Lo bueno de aquí Es que Taco Conoce bien Primera y Segunda La conoce muy bien A Ninu Bueno, a Inoa Lo siento Tú has jugado Mucho a Cuarta Tercera, Cuarta Y algo de Quinta ¿Sabes? Que es donde Taco Y yo Cogeamos más Sí Solo hemos picoteado Vamos Y tú y yo A Inoa Estamos jugando en Quinta Al día de hoy Con lo cual Si podemos ver Creo que un poco Esa visión general Que quería dar el juego ¿Vale? Entonces Que empiece Taco ¿Vale? Bueno, yo por situar Porque hemos Hintado mucho al turrón Pero Leyenda apareció En un momento curioso De parezca A aquel que no conozca Leyenda Y conozca Vampiro Le pasó un poco El efecto Vampiro ¿Vale? Apareció En un panorama Que era sobre todo Dungeons & Dragons Dungeons & Dragons Role Master Groups Sí Habría gente que estaría Jugando Pendragon Pero Pendragon Todavía en España Había llegado lo justito Pero bueno Apareció Sobre todo En un entorno Que era mucho Fantasía medieval El 99% O 90% De las cosas Ahí rompió En el 91 Mascarada Que fue el primero Porque eso No se le puede discutir A nadie A Vampiro Que gran juego Que se dedicaba A Más la interpretación Más que Fueras un personaje Que no a Que se dedicara Simplemente A ir a una mazmorra Y a hacer Una aventura Hablábamos también Que lo que consiguió Vampiro es Empezar a tener Un juego Como más social Me explico Pasabas ya De hacer La misión De la semana O el malo De la semana Y de pronto Tenías que hacer Como misiones O cosas más sociales Es decir Conseguir que la sociedad Modificar la sociedad A raíz de clanes Y eso Lo creamos o no Fue un revulsivo Es decir Mucha gente Empezó a jugar Roll Porque ya no era Eso de Hackenslash Es decir De Saja y Raja Propiamente dicho Bueno Que ahí ya Nos fuimos A todo lo que Avanzó Mundo de tinieblas Que daría para No uno Sino varios Podcast Porque estamos En el 91 Y ahí se expandió Todo Con Bueno Con mago Con lobo Bueno Todo eso ya La gente que lo conoce Y en el 97 Que a nosotros Nos llegó un poco más tarde Nosotros nos llegó En el 99 Aparece Esta leyenda De los cinco anillos Que fue John Wick Cogiendo un poco Esta idea De sentarse más En No Una aventura De ir Hacer una cosa De volver Sino más En una ambientación Si que es lo que decíais vosotros En una ambientación En que a veces Quedabas un poco En segundo plano Porque eso si que lo tenían Tal como estaba escrito Tanto Leyenda Primera edición Como Segunda Como tercera Que es A las que más conozco Yo estaba más planteado Como Un espectador Que podía hacer Ciertas cosas Pero siempre tenías Grandes poderes Sobre todo La sociedad De Rocco One Que luchaban En contra de ti O iban a favor tuyo Y tampoco podías Romperla mucho Cosa que Quinta Como decíamos Ha roto Y de ahí Se salió Entonces Hizo dos cosas Primero esa Que es Irse al Al tema El tema El más narrativo Segundo Volver a coger Una idea Que tenía Vampiro Que es La de El clan Y como puedes Afectar al clan Y como el clan Afecta Al mundo Y luego Sobre todo Para mi Que ahí Ahora entraremos En como Entró cada uno En leyenda Cogió un Sistema Que aunque Muchos Decimos Que los sistemas De tirada De dados No son importantes Para mi Fue el sistema Que realmente Necesitaba leyenda En ese momento A ver A mi otro De los factores Que creo Que leyenda También Revolucionó O hizo avanzar Los juegos De rol Fue su sistema De honor En vampiro Ya se presentó Una cosa así Con el concepto De humanidad Y tal Pero todo era Muy difuso Básicamente era No ser bueno No desmadrarte No era No era difícil Siempre y cuando Te comportarás Como humano Pero bueno No era Tampoco había una estructura Te podías hacer Más salvajadas En vampiro Porque en leyenda Siempre tenías El social Que por muy escorpión Que fuera Ya hablaremos De clanes Tenías unas reglas A las que tenías Que atenerte Exactamente Esas reglas Se materializaban En dos conceptos En la gloria Y el honor El honor Si estoy de acuerdo Así para describirlo Es un poco Como te percibes tú Lo bueno Que tú te sientes Y la gloria Es la cara pública Que das Me gusta Es decir En este aspecto Hay mucha gente Que intenta Digamos Seguir una filosofía Oriental Y hablando un día Por Whatsapp Con Einoa Dijo una frase Que a mí me gustó mucho De que es leyenda Leyenda Dila tú Por favor Es una frase Que le robo A Rubén Pero que me encanta Que es Es un juego De occidentales Para occidentales Sobre orientales Con todo lo que pueda significar ¿De qué piensas? Que está hecho por occidentales Para occidentales Con lo cual Si es oriente Entre comillas Mezclamos todo lo que nos guste Y demás Yo creo que el ejemplo Más claro es el Shugenya Shugenya no existe tal cual A John Wick La apetecía un mago Pues me imagino Que cogiendo un poco La idea de D&D Dijo Planto un mago Que haga cosas Y ahí Mezcló todas las tradiciones Sintoístas, budistas Con cosas de ficción Y lo sueltó en Bedi Entonces es eso Por eso Hay que verlo como lo que es Además como tú dices Que juntó Porque se nota muchísimo Que de inicios En su renja Era todo Y luego empezaron Que si los monjes Si nos vamos un poco más para acá Que si Esas fueron cosas Que fueron añadiendo Y creo que Fue la riqueza Que fue cogiendo leyenda Es decir Leyenda empezó Con un libro muy pequeñito Y luego fue Fue leyendo más grande Más grande Más grande Y las cosas crecieron Y se convirtieron en un mundo Muy sólido En muchos sentidos Yo creo que Con esto más o menos Yo no tengo más que decir No sé si Taco Quería comentar algo No, solo añadiría Esto que es una frase Que también a mí me gusta Que ya salía En la primera edición Rokugan Que es el mundo En el que se basa leyenda No es Japón O sea Ya está Que hay mucha Inspiración de Japón Sí Que a mí Por ejemplo Me atrae mucho La inspiración japonesa Que hay Sí, pero No lo es O sea Al final no lo es Hay que tener en cuenta Que tiene Sobre todo Japón Es que tiene más peso Pero tiene cosas Que puede ser de China De Corea Bueno De sudeste asiático Y luego tiene cosas Como los uveñas Que sean Que John Wick O el que sea En su momento Se lo han inventado Porque Sí chicos Los ninjas En verdad no existían No Eso es una mentira ninja Para que No creamos en ellos Y pues no actúa Son novelas Y quedan muy bonitas Pero es un ejemplo De hacer ficción Porque el rol Es ficción No es historia No es hacer algo Entonces está muy bien Inspirarte Coger color Pero siempre y cuando Saber que estás jugando Un juego De rol Sí además Cuando presentemos Un poco los clanes Veréis que tiene Un carácter super marcado Es decir El león es el que hace tal El grulla es el que hace cual Y dentro Del estereotipo De clan Que se plantea Los jugadores Pueden hacer El personaje Que quieran Pero Digamos que el clan Te empuja A crear ese personaje Insisto No vamos a adelantar Porque bueno Más o menos Taco nos ha comentado En la primera edición De leyenda Y para mí Llega ahora La segunda edición De leyenda Que para mí Sí que fue La revolución absoluta Cuidado Te tengo que hacer Una anotación Para que no La sigamos liando Vale La segunda edición Yo te entiendo Compramos La primera edición De reglas Tuvo dos ediciones Tuvo dos ediciones Tanto en inglés Como en español Y aquí La que casi todo el mundo nombró Acabó siendo la segunda edición Porque de la primera Se vendió Y he visto He visto algún colega A Calagar De hecho Le vi que tenía Una primera edición De Creo que no tenga él Pero que la segunda Muchas veces Hay ese error Que decimos segunda Pero la segunda Es la primera Para que nos entendamos Para que nos entendamos La segunda Usa el sistema Que los roleros Con más puntos de experiencia Conocen como tirar y guardar Correcto Y la segunda Es La de La del sistema de 20 De ID Que era una adaptación Era una adaptación Del mundo de Rokugana Al mundo de ID Tenía sus detractores Tenía sus admiradores Yo estoy de acuerdo Con Taco Me quedo en este caso Con la segunda edición Por muchas cosas Y una de las cosas Que quería comentar Es que Leyenda Marcó también Un Cómo hacer Módulos Y Libros de rol Veníamos también De De Vampiro Y De pronto Tenemos los libros Teclan de Vampiro ¿No? Malkabian Brulla Tremer Y de pronto Leyenda da Un remozado Tomás Crea sus propios Libros de clan Donde La historia Que ya conoces Te la detallan Y te amplían un poco En lo que estás Ahora mismo Pero es que además El espacio estaba muy bien Aprovechado Porque los laterales De los libros Serían unos Cinco centímetros Y estaría diciendo mucho Tenían pequeñas historias O pequeños O pequeños Reglamentos Pero Es que ahí no queda la cosa Fue También el libro En el que Se creó Y creo que esto Todos los roleros Lo dirán Y estarán de acuerdo Conmigo Se creó El mejor Módulo Para un Sandbox Es decir Enseñó a hacer Sandbox A los siguientes Juegos A cómo se tenía Que hacer Y estoy hablando De la ciudad De las mentiras Aunque Fuera de micro Hemos hablado Entre nosotros Que decíamos Que Otos Anuchi Era Otos Anuchi No La corte de invierno Es que era diferente Que era La corte de invierno También Te daba Como un Sandbox Pero yo Siempre lo vi Como unas reglas Para hacer Tu propia corte de invierno No A ver Lo que pasa A ver Yo porque La corte de invierno Las jugué todas Y las que me inventé Pero A ver Lo que pasa Es que el problema De la corte de invierno Es que La corte de invierno Te decía Mira En esta corte Va a pasar Todo esto Pero ni siquiera Era un sandbox O sea Era como Que tú leyeras Una novela Y había Tropecientas ideas A ver Una de las míticas Era el enfrentamiento Entre El Kaquita Y el Escorpión Cuando Cuando se descubre Digamos El rollo Que tiene El Kaquita Con Con La mujer Del escorpión Que no me acuerdo El nombre Con Bueno Con Cachico Exacto Que es uno De los romances Míticos Que hay por ahí Por primera Pero quiero decir Que diferencia Que es lo que dices tú La ciudad de las mentiras Está escrita como un sandbox Está cada parte Otazanuchi Otazanuchi En español Llegó muy rara Llegó poco Pero también está Muy Que es Todo lo que ya es La definición Del golpe de escorpión Incluso El ataque Escorpión Y la definición De todo lo que eran Los 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 clanes Imperiales Eso también está Escrito como un sandbox Pero para mí Es lo que dices tú Para mí El sandbox puro Y bien escrito Y bien ordenado Es base a las mentiras Sobre todo porque Metías un tío ahí Y lo sacabas Tres años después Tan tranquilamente Pero mira Fíjate Había incluso más Es decir En todos los juegos de rol Tienes un bestiario Incluso En la llamada Tenías un bestiario Aquí Llegaron a ir mucho más Porque los bestiarios Que se sacaron Voy a Voy a matizar tres Que serían Portadores de Jade Uno y dos Vale Y La senda de la sombra Que bueno Nos la han vendido Como un libro de clan No es un libro de clan Es más bien Un pequeño Bestiario Para jugar Con la sombra Con estos ninjas Que no pertenecen Al clan del escorpión Pues Estaban también contados Que no No eran una ficha Con unas estadísticas Y unos poderes Era una descripción De un cazador De brujas kuni Vale Que te introducía Al esbirro Al malvado Y luego Una serie de relas Para que tú las aplicaras Y eso Fue una cosa Que se estuvo manteniendo En toda leyenda Mezclaban un poco El apartado de reglas Con el apartado de trasfondo Con lo cual Te estabas empapando De las dos cosas Y tú no te dabas ni cuenta Yo creo que Me acuerdo De Ciudad de Mentiras Bueno aparte Como está explicado en general Creo que venía un diario De Gruya Correcto El nombre Que también te he contado Un poco Para que tú Tuvies la inversión En la historia A mí me parece Ya te digo Fue la primera campaña En Juego de Leyenda Un juego también influye Y me pareció maravilloso También es verdad Que yo no me he leído entero Porque yo no la dirigía Entonces No, no, no Es decir Yo como máster Que lo tengo Y que me he leído Creo que es más sorprendente Como jugador Si dejas Si dejas tu mente volar Y piensas todo Lo que puedes hacer Es una ciudad como ¿Sabes? Es como la ciudad de las mentiras Y lo dejas volar Y empiezas a hacer cosas Me parece sublime En ese aspecto Yo a eso Es que añadiría Solo una frase O sea Yo Leyenda Fue los primeros libros de horror Que me compré Solo Exclusivamente Para leerlos Para No, no, no O sea Yo tengo Yo tengo las sendas Y hay sendas Que no he usado Absolutamente De nada de ellas A mí Mira A mí me pasó Yo me leía Muchos libros de vampiro Yo de Leyenda Me compré los que me interesaban Y luego ya De mayor Y con poder adquisitivo Chamulleando En segunda mano Terminé de comprarme Todas las sendas Que me faltaban Ya las tengo Y el problema De Leyenda Es que ¿Por qué no comprarte esto? Que no te vale para nada Pero no lo tienes Ese ansia de coleccionismo Que hicimos El rol El rol no es caro El coleccionismo sí El coleccionismo además Es voluntario Es decir Si tú quieres Meterte en esta fiebre Te metes Y ya está Si quieres cuento mi drama Que yo tenía No tenía todas las sendas Porque éramos jóvenes Había que salir Había que gastar Pero perdimos Parte de los libros En una mudanza Oh Dios mío Qué dolor Eso duele además Porque empiezas a abrir Cajas y cajas Está en esta caja Y esta de las sábanas Pues si lo he metido aquí En el último momento Sí, me suena mucho Pero en la ciudad de mentiras No Se estrapeó la caja Fue lo único Pues mira La ciudad de las mentiras La tengo sin caja Bueno Dejando las baterías Bueno la tienes sin caja Porque aquí llego sin caja No, no, no No, yo tenía la caja Se me estropeó La ciudad de las mentiras Llegó con caja No tenía con caja Pues yo tampoco Yo tampoco tengo la caja Pero es que Vamos a matizar Es que En el momento de la caja La caja era como Entendámonos bien No era una caja de cereales Pero era como una caja Normal y corriente Que tenía en los libros Y decías tú ¿Para qué quiero yo esta caja? Ya al cabo de los años Pues la tiras Porque la adultez Se gana con los años Y sube y baja Y no sabes lo que tienes Hasta que pasa tiempo Y por eso mucha gente Tiene los libros Pero no tiene la caja Lo que sí que no vino en caja Que ahora La estudiación de memoria Es tumba de Yoshiban No, la tumba de Yoshiban No vino en el momento Que sí que estaba en caja Y aquí llego sin caja Pero ves Por cierto Y perdona Que muchas veces Se habla de la tumba De los horrores Y de módulos Estos asesinos De otros juegos Yo siempre lo he dicho Si alguien quiere Un módulo asesino En leyendas Que hay varios Pero tumba de Yoshiban Bueno Pero vamos Vamos Digo una cosa Y utilizo mi poder Como jefe Y ya pasamos A tercera y cuarta Porque podríamos Quedarnos en segunda Es que personalmente Creo que tumba de Yoshiban Es un mal módulo Sí Estoy de acuerdo Es un mal módulo Es decir Creo que Es muy mítico Por el personaje que es Es muy mítico Porque además Como gancho Utiliza Ni siquiera Porque Yoshiban Para conocerlo No sé si Sí, sí Sí es famoso A ver ¿Es famoso O tú puedes estar Toda tu vida En leyendas Sin conocer el Yoshiban? A ver Y tú puedes estar jugando De idea Toda tu vida Y no conocer un negromante No Pero que quiero decir Que tampoco nada De leyenda Te lleva directamente a él Si tú no quieres No, evidentemente Pero la tumba de Yoshiban Se aprovechaba De un gancho de aventura Que tenía Justamente Ciudad de las mentiras Efectivamente Y luego te metía Y luego te metía A la tumba de Yoshiban De hecho te recomendaban Que subieras Con cuantos niveles Que era La moda De que tenemos Tener un Un módulo matador Pero bueno Bueno Vamos Siempre está bien Tener un módulo matador ¿Eh? Como reto Yo no lo dudo Y vamos a pasar ahora Un poquito A tercera y cuarta Que Que nos va a A Ninu Que ha jugado más Lo conoce más Y Y nosotros Pues ahora nos toca Escuchar Y opinar un poco Bueno ya sabéis que Yo soy un desastre Con los sistemas Pero se va a intentar Yo hago juego de primera Yo empecé Por la puerta de la D Con tercera Y entonces yo en el momento Me flipé Las cosas que se pueden hacer Pero luego con retrospectivas Otro con la cuarta Me di cuenta Que en el fondo Tercera No deja de ser un sistema Con un combate Muy complicado Un sistema Muy desequilibrado Los dos de Yajutsu Eran horribles Porque me sacó Cármico Era 20.000 golpes Tú eras el mejor Cácter del mundo Te venía un cangrejo Con su tocha armadura Y sus mierdas De tal Ala Le podías hacer 20 duelos Que no lo bajabas Con lo cual Creo que era un sistema Que tenía que pulir muchísimo A nivel de avance Avanzó mucho en la historia Con los cuatro vientos Todo esto Pero el sistema Me gusta mucho Que hayas dicho eso De las reglas Porque fue lo que me alejó A mí de tercera ¿Qué ocurre? Por eso digo Yo pasaría un tupido De la tercera Y no hablaría mucho más A trasfondo Sí que tiene libros interesantes Pero Esto es imprescindible Aunque luego repasaremos Un poco la historia De Rokugan Simplemente para saber Tercera ¿Hasta dónde llega? De la cronología De Rokugan Aproximadamente Pues eso sí que no me acuerdo Porque ahora mezclo Porque no es en cuarta Ya lo de Sé que cuatro vientos Mira tú ahí A ver si el taco Tenía Lo tengo Estoy aquí Diría que tercera Queda justo Cuando entra El dragón Como 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 Emperador Tras el golpe Tras el golpe Y el acodo Yo creo que tercera Llega hasta ahí Llega hasta que Un dragón Toma El trono imperial Vale Yo se lo equivoco Siente Vamos Ya te digo Lo que dices Lo que pasa es que El problema de esto Es que ya en aquella época Yo lo que jugaba Era nuestro Rokugan Que no tenía que ver Con esto Pero creo que Si te lo voy a Mientras sigues hablando De cuarta Es que yo como aparte Mucha historia Iba por un juego de cartas Llega un momento En que ya no sé Cuando terminaba la edición Empezaba otra Entonces La información está difusa Luego hablamos un poco De los juegos de cartas Antes llega la quinta Para la importancia Y luego ya vino cuarta Que yo creo que Fue un gran acierto Porque el espíritu Es tercera O sea en ese sentido Ves muchas cosas De tercera Pero es un sistema Mucho más balanceado Del reglamento Mucho más equilibrado Simplifica muchísimas cosas Por ejemplo El caso de los duelos Me mola Porque el duelo Es lo que tiene que ser Un golpe y algo cármico No estás mil años Tirando dados Para ver quién golpea primero Recopila muchísimas reglas Muchísimas opciones Que luego pule Y te explica muy bien Todo de los aumentos Cómo funciona Y lo de las posiciones Que según la posición Que estés De los anillos de agua Fuego, tierra Te dan unos bonos Y demás Entonces Cuando te vas a un combate Te ponías una posición Creo que en quinta Para algo también parecido Y te da una serie de bonos Entonces yo creo que Cuarto Es el sistema perfecto Coge todo lo bueno de tercera Y cosas anteriores Y lo hace equilibrado Y bien Y a nivel de trasfondo de historia Lo de libros que hay En castellano no tanto Pero en inglés Sí Porque a esto quería llegar Es decir Pues sí Estábamos hablando Que en primera edición Este sistema Que acabamos de hablar Tanto Taco y yo La historia avanzaba Llegaba un poco A lo que Sería La muerte de Toturi Y el legado De sus hijos Cuarta Tercera Ocuparía Otro periodo histórico De Rokugan Que llegaría hasta el ascenso No del clan dragón De una personalidad Del clan dragón Al estatus De emperador Que ascendía ahí Que ascendía ahí Por eliminación Pero bueno Sí bueno Tiene una historia Pero Sí sí Está raro Luego cuando hablemos De las cartas Espero que salga La historia del dragón De las cartas Bueno De las cartas Hay mucho que hablar Es decir Bueno y malo Creo 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 Ya Mira vamos a hablar Vamos a abrir el melón El juego de leyenda De los cinco anillos Estuvo acompañado En paralelo De un juego de cartas Coleccionables No de hecho No acompañado El creador Lo que inició De leyenda Fue el juego de cartas Perdona Entonces El juego de cartas Además Para mí Es el juego más completo Y es un juego exigente Hablamos de No lo busquen ahora Porque ahora hay una nueva edición Que es la de la caja Que ya de hecho Hablamos de Un primer juego Que hay no usabras más Cuando apareció Más o menos En el 95 creo En España no En el original En España no me acuerdo En qué año llegó A mí ya me tocó empezada Pero creo que es el 95 Vale Porque luego salió Otro juego Que era un poco diferente El LCC Claro El primero era TCG Que era de los sobrecitos Como Magic Que compras Y te van tocando Elatorios Y el que había hasta ahora El TCG Que compras los packs fijos Vale Este juego último El de los packs fijos Sería lo que llamaríamos quinta Que luego Sí Ahí no hay yo Hablaremos un poquito de él Que estamos enamorados de él Y bueno Y bueno Vamos a hablar un poquito Del juego de cartas El juego de cartas Tenía una cualidad importante Y es que los jugadores A través de ciertas elecciones Podían influir levemente Vamos a dejarlo así En el desarrollo de la historia De Leyenda de los Cinco Anillos Y lo cierto Es que el sistema Funcionó muy muy bien Desde mi punto de vista Y de manera narrativa Un poco Hasta Los Cuatro Vientos Pero claro Ahí tengo que decir una cosa Es que además Aparte de las decisiones Que había detrás de los jugadores Había una persona Que se llamaba Richard Wolff Que era un poquito Entendámonos bien Vale Era como el CEO De Disney ¿No? El que pone El que pone Sentido a todas las novelas Y a todas las historias Que se lanzaban Y entonces pone sentido Entonces una persona Escribía una novela Y decía A ver No puede haber Ocho millones de unicornios ¿Por qué? Porque ocho millones de unicornios Son todos los unicornios Que hay en todas las dimensiones De todos los juegos de rol No pueden ser Hay tantos Para que me hagáis una idea Tenía una idea clara De por dónde tenía que ir la historia Y luego dejaba A ciertos escritores Que discaban Esa historia Dentro del mundo Que él más o menos Tenía controlada Con eso Leyenda empezó a avanzar Y tuvimos varios arcos ¿No? El primer arco Importante Que recuerdo yo Sería El día del trueno Y la caída De la escorpión De la escorpión Clan Cap Que no sé si Que básicamente Bueno Es que hay mucho que hablar ¿Os parece bien Si hablamos un poco Del trasfondo de leyenda? Vale Porque es que Vamos a estar diciendo cosas Que están pasando Y no Y no creo Y creo que nos vamos a despistar Vale El trasfondo de leyenda Es el siguiente ¿No? En los cielos celestiales Vivía Onotangu El dios de la luna Y Amaterasu La diosa del sol Que empezaron A darse un paseo Prácticamente Y a nombrar cosas Y con eso Y con ese paseo Empezaron a asistir Pues Las Los pájaros El río Los ríos Los mares Etcétera Excepto una parte Muy 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 pequeñita Que le sentía mucho miedo Que se ocultó de ellos Y se quedó como La sombra informe ¿Vale? Que sería Más adelante Lo conoceríamos Como la sombra De la unión De estos dos dioses Nacerían Ocho No Nueve 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 hijos Y Siguiendo un poco La historia De Griega Onotangu Descubriría Que uno de sus hijos Lo mataría Era un poco Esa es la historia ¿No? ¿Me equivoco o no me equivoco? Sí Tira tira Sigue Pasa que En Estás En primera No eran los ocho Eran siete todavía Sí Pero tú ten en cuenta Que es Fulens Es uno Y Riosun Que murió Al final La historia Es la que tú dices O sea Que tienen ocho hijos Y ahí la historia Que se sabe Que él va a ser traicionado Y entonces De hecho es lo mismo Que Seus Que cuando En la historia La griega O sea Entonces se decide Comer a sus hijos Y en el último hijo Pues en vez de darle el hijo Le da una Una piedra Y luego enseña al hijo A pelear ¿Seña a pelear? Lo que decíamos Occidente Occidente Totalmente Cierta Cultura griega En esta pelea El hijo Su hijo Raja el estómago Su padre Y caen todos A través de un agujero En el cielo Caen a la tierra Y en la tierra Vale Todos llegan Por lo bonito Y cae la sangre De él Junto a las lágrimas De ella Que es cuando Se forman los hombres Por ponerle El momento romántico Ten en cuenta Que ya había hombres En la tierra Eso te iba a decir Yo ahora No pero Digo los Los clanes Se forman así Al menos En la Bueno No Tira Sí Te damos en cuenta Que estamos contando La historia Desde el punto de vista De los ganadores Pero es verdad Ahí había gente Que vivía antes Es que es muy importante Bueno Que luego Nos acusan Bueno pues Todos los hijos Cayeron Cayeron en la tierra Pero uno Cayó tan fuerte Que llegó hasta el Jihoku Hasta el infierno Que fue Fulen Y el resto Cayeron Diseminados Por lo que sea Por todo Rokuman Otro Uno Un último hijo Barriosun A la caída Se mató Se rompió el cuello Y Se quedó como Una especie De fortuna De los muertos Es una cosa rara ¿Vale? Pero Sí aparece Pero no aparece Como nunca llegó A asistir Como clan Y como persona En la salida De esto De estos De estos dioses De estos Camis Decidieron Que tomarían Ese territorio Como suyo Como propio Y lo gobernarían Y dedicaron a hacer Y esto es importante Por una cosa Que vamos a contar después Un torneo Para ver Quién sería El regente Entonces Cada uno Utilizaba un poco Aquello que más La definía ¿No? El El cangrejo Su dureza Su fuerza física El unicornio Su astucia El escorpión Un poco Vamos a decirlo Si juego sucio Al final De todo Este gran torneo Solo quedan Tres Queda Togashi Queda Hantei Y queda Kodo Togashi Sentado en una piedra Dice que él No participa En ese torneo Que el ganador Será uno De sus dos hermanos Y a Kodo 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 Pelean Por ver Quién tomará El trono En un último momento La furia de Kodo Que sería el león El formador del clan león Le ciega Cosa que aprovecha Hantei Y le vence Y ahí es cuando Se produce Uno de los momentos También más épicos De toda leyenda Es cuando A Kodo Jura lealtad A Hantei Diciendo Cuando caiga El último A Kodo Caerá El último Hantei Que es como una promesa Que se utiliza mucho Para jugar Contra el imperio Entonces se forma El imperio Y Hantei Divide el imperio En secciones Y da como funciones A cada uno De sus clanes El clan Por ejemplo El cangrejo Será los defensores Del imperio Contra El daño exterior Contra aquello Que pueda venir Del exterior Más allá En las tierras sombrías Donde vienen los monstruos El clan unicornio Serán los exploradores Serán sus ojos Más allá De sus propias fronteras El clan dragón Será El que guarda Un poco La peleza espiritual Monjes Sabios El fénix Serán los estudiosos De la magia Estoy resumiendo mucho La grulla La grulla Será Aquella gente Que hace que Merezca la pena Vivir en Rokugan Artistas Buscadores de belleza El escorpión Siempre será Aquel que busca El daño Desde dentro Del imperio Y siempre Se declaran Los más leales Al imperio A Kodo Es la fuerza El león Es la fuerza armada Es la mano derecha Es el ejército Pero hay que entender Que estos aspectos Todos los clanes Tienen un poquito De cada uno Y creo que además Creo que en Quinta Está mucho mejor Representado eso Esta idea Yo creo que Matizaría que el escorpión Es el que hace las cosas Que nadie quiere hacer Para no manchar su uno Correcto Las cosas Que son necesarias Hacer Pero que nadie Quiera hacerlas Entonces En En este momento Sucede lo que se llama El día del truen Fulen Se levanta Carga contra Rokugan El imperio Y cuando todo está a punto De De desaparecer Un Monje extraño Llamado Shinsei Convoca A un campeón De cada clan Que consigue vencer A A Fulen Y desde ese momento Se proclaman Los mil Dos mil años De paz Mil años En los que Digamos Fulen está exiliado No puede volver Hay pequeños Hay ataques Hay pequeñas guerras Contra las Adulans O contra las tierras sombrías Pero No es esa amenaza Que nos hace pensar En él Constantemente Y es el momento En el que Y mil años después Es el momento En el que estamos En Rokugan El momento en el que Empezamos a jugar En Rokugan ¿Alguien más Quiere seguir? ¿O sigo yo? No, no Perfecto No, es eso O sea Gracias O sea Primera apareces ahí Apareces con todo este background Que por eso decía yo antes Que Que las tierras sombrías Son relativamente Todavía débiles Y a partir de ahí Volve a renacer Exactamente Porque Estamos justo 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 En el momento En el que Digamos El fin de la profecía Se puede cumplir Fullen Puede volver Y en este momento Empiezan a pasar cosas Que es lo que decimos Que es lo que tiene La fuerza de leyenda Que no pasa En otros sitios Es lo bueno Y lo malo Es decir Tú eres partícipe De ello Pero siempre te conviertes En una especie De personaje secundario ¿Dónde estabas tú El día Del golpe del escorpión? ¿O dónde estabas tú El día O el segundo día Del trueno? Son preguntas Que se resuelven En partidas De alguna manera Porque el juego Te incita A ir a estos sitios Bueno El problema Es lo que dices tú Que el problema Es que O te salías Digo yo Porque yo como máster Me salí de esas líneas O sea O te salías De esas líneas Y jugabas un poco A que había cosas Que tus jugadores No disfrutaban Como a lo mejor Un golpe del escorpión Como tal Que como tal Yo nunca lo iba a jugar O te metías en eso De O sea ¿Cómo te hago sentir Partícipe De un golpe del escorpión? O te hago un grupo De escorpiones O te hago un grupo De acodos Que son los que van A estar puteados luego O que te hago Para realmente Que vivas Que es el problema Que decíamos De inicio de primera Que a veces Si seguías Esa estructura Estabas más Un poco como espectador Y tenías Que sería un trabajo Del narrador Es decir Si te lo pongo Te lo pongo Muy de telón de fondo Y tú estás haciendo Una historia Que no tiene nada que ver O si te meto Te meto Para que realmente Pues tú tengas Un peso En esa historia Pero claro En historias Eran tan potentes Que había historias Muy difíciles Sobre todo Cuando la gracia De leyenda Era que cada uno Jugara su clan Y que cada uno Se relacionara Entre clanes Porque todos los clanes Como habéis visto Tenían particularidades Había una tabla En su momento Que si Vais al cornet Y la veréis Que hicimos Ca y yo Una tabla De relación En que sería El cangrejo Odia A no sé quién A los otros Los considera honorable Y eso es una de las Gracias que tenía El que realmente Tíos que están al lado Los leones Y los leones Y los grullas No se pueden ver Yo a eso le veo Un problema muy grande Una que Siempre Que lo hacemos todos Que hay los estereotipos Lo que dices tú Si es león Tienes que ver al grulla Y a veces Es un poco cansino Y lo segundo A veces parece un chiste De taberna Entra un grulla Un león Una excepción Entonces hay grupos Que a veces No sabes cómo meterlos Y queda muy raro De hecho esto es la última campaña Que estamos jugando Somos todos La misma familia escorpión Por eso mismo Porque si no a veces Depende de qué historia Dices tú Cada uno tiene sus intereses En Vampiron todavía Que es un juego más individualista Pero la leyenda es como Bueno Cada uno tiene sus intereses ¿Qué haces aquí? Es complicado Bueno Creo que Eso que estamos hablando ahora mismo Lo resuelve muy bien El módulo de quinta Que tú y yo conocemos El de La corte de invierno El corte es de piedra Sí Creo que lo resuelve muy bien Con la mecánica que propone ¿Cuál es? Luego hablamos de ello Ya hablamos de ello En el cornetín Ya hablamos Y escribimos de ello Que nos gustó mucho Pero la mecánica que propone Me parece Brillante En ese aspecto ¿Y cómo hace el golpe del escorpión? Taco Te digo que lo mejor Es que los jugadores No sepan que está jugando El golpe del escorpión Pero por eso te digo Que al final Hacías un golpe del escorpión Que es una de las cosas Más potentes Que hasta llegaron aquí Hasta las novelas Llegaron a España Novelas, novelas No O sea Que es una de las cosas Súper potentes Cuando Toma Cuerpo Todo esto De cuando caiga el último acodo Caerá el último hantei Y cuando los escorpiones Hacen lo que deben de hacer Como un poco decía Ainu De Oye Aquí hay que enfangarse Alguien tiene que quedar mal Y voy a ser yo Y toda esa potencia Que Al final Yo como narrador Que es el punto de vista Que siempre he jugado de leyenda Hostia se pierde Se pierde Que habrá narradores Que me digan No porque puedes Si, si lo puedes hacer Si no digo que no lo puedas hacer Pero al fin Al final Está la envergadura Chicos Si os parece bien Vamos avanzando un poco Porque es que Simplemente con el golpe del escorpión Nos podremos quedar un poco calentero Y si os parece bien Y a los oyentes También les gusta la idea Les proponemos Que si están interesados Podemos O Dramatizar un poco Algún evento de leyenda Es decir El golpe del escorpión Contándolo Los hechos O O contando sus historias Lo que sea O hablar de personajes Porque es otro punto fuerte De leyenda de los cinco anillos Que sus personajes Realmente se sienten Vivos Se sienten Dinámicos Es decir Estás ante alguien importante Cuando se presenta Algo va a pasar Vale Estamos en el principio Del juego Es decir En el área que nos propone El juego para jugar Vale Que son unos poquitos años Antes del golpe del escorpión Ya todos Empieza a ver Y en el golpe del escorpión Lo que pasa Es que los escorpiones Tienen la certeza De que el Hante Que el siguiente heredero Va a ser Poseído Va a ser dominado Por Fulen Y su decisión Es hacer un golpe de estado Tomar ellos el poder Y Haciendo honor A su deber Salvar Rokugan Porque su lealtad No es hacia el emperador Es hacia Rokugan Es hacia el imperio Pasan Millones de cosas Un Un dramón griego En todos los aspectos Es que Es que Es que digo Si tuviéramos que hacer esto Es un podcast entero Y sale Y sale mal Y tiene momentos Las imágenes más fuertes Que he visto yo En un juego de rol Y en un trasfondo Y quizás Es lo que he hecho De menos En Quinta Esos momentos De fuerza Que tu ves De madre mía La que se ha liado De echarte las manos A la cabeza Pero Quinta No lo puede hacer Precisamente Por lo que decís Porque si lo hace Volvería a caer En los fallos De primera Ya pero El tema es que No no Es que yo de Quinta No me conozco la historia Solo he jugado El tema de Quinta Es que propone muchas cosas Pero no matiza nada Es el problema Que para enterarte la historia Hay que tirar de relatos Entonces ya no los tienes En un libro Te tienes que ir a los relatos De FFG De las cartas De esto Y claro En el Sotan Primero era muy fácil Tener un libro Que te cuente cosas Aquí si no sigues los relatos No te enteras de la trama Porque toda la parte De Kachiko De Kachiko De Soju De lo que sea El golpe De como vaya la historia Viene de todos los relatos Con lo cual Ha sido su apuesta Con lo cual Bueno Tenemos que respetarla En ese sentido Tras el golpe Del escorpión El escorpión Se expulsa De Rokugan Se va a las arenas Ardientes Sus clanes Sus tierras Son divididas Entre distintos clanes Y la profecía Poco a poco Se va cumpliendo Hasta que empieza Una especie de Guerra entre clanes Ahí ya surge El Amantis Como clan mayor O no como clan mayor Todavía no llegaría A clan mayor Pero Sí, sí Sí que llegaría No Mira Ya que me has picado Te lo voy a contar Lo era antes Te voy a picar más No Ahora voy Ahora voy Ahora voy Y la importancia Del Amantis Dentro del este Que creo que venía A cubrir un hueco Importante En el mundo de leyenda Para terminar De gustar A más jugadores Las cosas Se van degradando El imperio Va siendo Te vas dando cuenta Que se va corrompiendo Van pasando cosas Un asalto De no muertos Toma el paso Beiden Hacia Tosanuchi Etcétera Y nuestros héroes Nuestros vengadores De leyenda De Rokugan Hacen Un último Intento Con el Shinsei Que reclara Que encuentra Los nuevos Siete truenos No voy a decir Quienes son Y se van a vencer A Fulen Que está En el cuerpo Del último emperador Pero en esto Hay una cosa Muy importante De que alguien Tiene que cuidar La puerta Y en mitad De un asalto Hay un señor Llamado Yoritomo Que Un señor Llamado Kisada Y otro Llamado Toturi Le dicen Quédate aquí Y Yoritomo Le dice A Kisada De Toturi Yo me quedo aquí Pero cuando salgáis Con esa puerta Me vais a declarar Gran Mayor Por eso te digo Que esto Es una cosa Que ha evolucionado Mucho con el tiempo Primero está La alianza De Yoritomo Que es Una alianza Entre clanes mayores Justamente Para defenderse De los grandes clanes De esta Clan War Que estaba surgiendo Y luego El ascenso A gran clan Cuando Toturi Después de Toturi Es coronado Emperador Y tiene que hacer Justicia a su palabra Porque es importante Creo yo Llamantis Porque en toda Esta historia Que hemos contado De grandes clanes De kamis Y tal Había algo Que se había perdido Y es el concepto de humanidad De los humanos De nosotros Todos estábamos como Al servicio de los camis Y los caminos se habían puesto Una labor y no había ningún Representante dentro de este mundo Que no fuera bueno Y lo voy a poner entre comillas Porque nosotros tres sabemos De lo que vamos a hablar después De esta Humanidad, que no tiene que ser buena Que puede haber malos también Hay malos en la Mantis Pero esa transformación, esta unión De todos contra Cosas más grandes para hacernos Es yo creo que un poco lo que representaba la Mantis Que luego se transformó en piratas Etcétera, etcétera, tuvo su historia Pero Pero bueno Como decía el amigo mío, la Mantis fue El primer séptimo mar que hubo Yo lo dudo decir No, no, que la coña Tú ten en cuenta que Que en el juego En el orden social que proponía el juego Los que no eran Samuráis No eran nada Y técnicamente Justamente por el origen de la Mantis Estos Estos que no eran nada Pasaban a ser algo Podían ser algo Es un poco la idea Es una evolución Es decir, tiene mucho más cosas Es decir Y insisto Cada clan Debería ser un podcast En el que hablamos De su origen Hasta el final Hasta su concepto Y no tenemos tiempo para ello Voy a Voy a Ignorar un poco El periodo de Hidden Emperor Spirit Wars Que serían las ampliaciones Que serían Pues todo el tema Que hay del Colad Todo el tema Y con los Spirit ¿Qué? Lo importante que es hablar del Colad ¿Cómo puedes? No, no, no El Colad lo tengo puesto Y es importante hablar del Colad Porque creo que son los mejores antagonistas De Leyenda de los Cinco Anillos Ni Demonios Ni Kami Ni nada Es decir, el Colad Pero vamos un poco A dar un vistazo general Y llega con la muerte de Toturi Que Toturi muere Y deja cuatro hijos Deja tres legítimos Y un bastardo Y estamos en un nuevo arco En el que el Imperio Tiene que apoyar A uno de estos De futuros emperadores Para encontrar Para encontrar el emperador Y los clanes se alinean Y se posicionan Con cada uno de ellos Eso se resuelve Desde mi punto de vista Un poco de manera torticera Porque es Sale elegida Sudao Pero De Toturi Sudao Pero No les gusta Y quieren un handtake Pogen un poquito A Hantein Aseru Un poco ahí de refilón Y a nadie le gustó Pero la historia Es súper chula De verdad Toda esta Esta presión Y además Que los cuatro candidatos Fueran tan 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 diferentes Porque Caneca Era Era Vamos Era El típico personaje Caído Que se alza Increíble Toturi Sudao Era la hija Guerrera Valerosa La general Hantein Aseru Era el cortesano Por antonomasia Y Toturi Sudero Y Toturi Sudero Creo Sezaru 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 Era el Sugeng Teníamos todos Aspectos Y al final Pues bueno Gana el cortesano Un poco de aquella manera Porque Sudao Muere En extrañas circunstancias Si os habíamos hecho Spoiler Pues Haber leído el libro Ya está Y punto Pelota Luego no sabría Más que decir Porque llega un momento De inestabilidad Que acaba Con que Un dragón celestial Insisto que esto es un resumen Es decir Que esto pasa muchas cosas Un dragón celestial Con la muerte De Naseru Declara Que no va a volverse A Una guerra Entre clanes Ni entre facciones Y que va a hacer un campeonato Para escoger El nuevo Emulando el primer campeonato Entre los camis Para escoger El nuevo emperador Y el nuevo emperador En ese En ese En ese En ese campeonato Hay muchos intereses ocultos Uno de ellos De nuestros Amigos cola Que quieren colocar Un emperador Para poder manejarle Y gana pues El famoso dragón Que aquí se cerraría Tercera edición Y Cuarta edición Ya no sé dónde llega Porque aquí El tema de las cartas Fue muy difuso Fue un poquito mal Y Y no Y no sé hasta dónde llegó Y Porque aquí llegaríamos Casi casi hasta el final Un poco de todo leyenda En el que a alguien Se le metió Entre ceja y ceja Que debería aparecer El escorp El araña El clan de la araña Y desaparecer el mantis Y Y ahí se acabó Esto es un poquito A grosso modo La historia de Rokugan Contada a grandes pinceladas Insisto Para contar Toda la historia de Rokugan Necesitaremos un podcast entero Yo creo que Solo señalar La famosa carrera por el trono Que además que las cartas Fue impresionante Porque iba ganando El señor Moto Chagatai Pero Apalizando Y de repente El mazo se nerfeó Y de repente Hizo Pero me acuerdo Estar todos los días Viendo a ver Quién ha ganado Sabíamos que la grulla Que teníamos el mazo Pero bueno Y luego ya se lanzó Con Iweko Con la emperatriz Iweko Y con la segunda ciudad Cuando ya se van a explorar Fuera de Rokugan Y llegan a estas zonas Que recuerdan más a la India Y crean la segunda ciudad Los araña Que van Explorando Y ahí cuando viene Todo el tema De la creación de la araña Y demás Que esa parte Bueno aparte Yo la tengo más difusa Porque Las casas las juntas Pero menos Es que fue un periodo Muy extraño A partir de La emperatriz Iweko Y las colonias Fue como una cosa muy extraña En la que nadie Sabía muy bien Lo que estábamos haciendo Y todo esto Es lo que Es lo que decía Inoa Tenéis que entender Que toda esta historia Que estaba bien enlazada Estaba hecha A base de decisiones Que ciertos jugadores O ciertos campeones O incluso los propios Jugadores de los clanes Tomaban En base a un juego de cartas Salió Salió Torture y sudado Porque Los jugadores Es que hicieron Que jugadores Que salían Torture y sudado Lo que pasa Que Muy aloso Marda Muy alozorro Sí Fue proclamada Emperatriz Pero se murió En un combate Súper honoroso Y Pues era más agantena Seru Que nadie le quería Pero bueno Aquí tengo que hacer matices Nos hacían creer Que decidíamos Cosas que no decidíamos Sobre todo Después de lo de Quisada Yo me acuerdo De ir a Coteis Y ir a Storylines Y decir Uno que quede tercera Bueno tú Puedes saltar algo ¿Qué quieres dar? Recursos para Que la grulla Deja recursos al león Cuando estaban aliados O quieres enviar Tal magistrado grulla Eran esas decisiones Y como muchos Si era un señor Que tenía relevancia Le hacía una cartita Sí Y yo creo que es eso Que hay que matizar Que no decidíamos No, no, no Decidíamos realmente Un Más que en otras cosas No, pero Ya, ya, ya Decidíamos Te entiendo por dónde vas Decidíamos cosas muy tontas Decidíamos por ejemplo Si un duelista Gruya Se llamaba Tenía sobrenombre Espada de Acero Por ejemplo Pues estudiaba O se iba a la escuela Coda A estudiar un año De Erasmus ¿Eso qué significaba? Que el caquita Que se había ido A estudiar un año De Erasmus En la escuela Codo De buenas a primeras Tenía Tactician Sí, ya está De hecho Mira, hablamos una vez Tuvimos una conversación Muy larga Con Calagar Que hablábamos antes Y con Rubén Hablando de cómo ellos Las opciones que daban Ya las sabían de antemano Hablando de Toturi Y demás Con la cosa de Cómo jugaba La final de uno u otro Ellos tenían las decisiones Tomadas de antemano Y con Iwoko Yo creo que se les vio mucho El plumero Ellos no quieren que ganara El Kang Entonces cuando Chagatai Va ganando De repente Necesaron mazo O sea, eso ya te indica Que no quieres que gane Y de repente Sale Iwoko Que nadie sabe dónde sale Y la ponen emperatriz Ala Pero bueno Eso No De historias de estas Te puedo contar yo Con la Mantis Millones Pero insisto Como es un juego Vamos a hablar de rol Vamos a volver a encauzarnos Un poco la idea Y ahora os invito a vosotros A que me habléis Un poco de los grandes clanes Es decir Yo he presentado un poquitín A la Mantis Un poquitín Pero Ahora os dejo a vosotros Que empecéis Empezamos un poquito Por orden Que sería el cangrejo ¿No? Vamos a... No, pues Pienso yo que me gustan más El cangrejo Digamos Para que nos situemos Representa Como decíamos antes Los defensores Por antonomasia Del imperio Ante Digamos Estas tierras sombrías Que son De donde vienen Muchos de los males Que atacan el imperio Se crea una gran muralla Como no Muralla china Decíamos Que se aprovecha todo Y en esa muralla Se sitúa Ese clan Principalmente ¿Qué pasa? Entonces Para que se hagan una idea Es un clan Poco dado A todo lo que es Diplomacia Aunque Tienen buenos diplomáticos Es un clan Que Las peleas que hacen Suelen tender a Ser menos honorables ¿Vale? Por ejemplo Uno de los grandes Ejemplos Es que No suelen llevar katanas Por ejemplo Entonces es un clan Más tosco Más dedicado a eso A ser pragmático De yo Estoy aquí Para defender Una muralla Poco a poco Y Porque eso Fue un poco La idea de inicio Lo bueno del cangrejo Es que poco a poco Esto se rompió Entonces apareció Que para mí Es una de las mejores Incorporaciones De los cangrejos Los kayu Que son todas Esta gente Que se los añadieron Como ingenieros Para mantener Esa muralla Y entonces Cuando el cangrejo Empezó a ganar Muchos puntos Y dejó de De ser Tan Los toscos Que están defendiendo La muralla Entonces ya Empezaron a aparecer También diplomáticos Cangrejos De verdad Y nos está enseñando Carlos Que era Buscar libros Y Forman La función Entonces Si que hay un poco Lo que decíamos El Si tú le das A un personaje No en quinta Porque en quinta Es un poco diferente Pero Si tú le das Un personaje Cangrejo A una persona Nueva De leyenda Pues que hacía Pues El hombre O la mujer Tosca Bruta No acostumbrada A los politiqueos Muy directa Que en una sociedad Oriental No está De hecho Muy De combate Y poco De esto Un poco De sociedad Pero ya digo Que eso Fue cambiando Pero El principio Era eso Los defensores Del imperio Para Elige el que quieras A mi me da igual Yo la gruduya Ya sabéis Pues Tira con la gruduya Así me da menos rabia Pues la gruduya Es el número dos En orden alfabético Pues mira Está todo calculado La gruduya Es el clan Que representa Sobre todo Cosas como La elegancia La belleza La perfección Es un clan Que tiene una Economía potente Que se encarga De La parte más Civilizada Del imperio Si se me entiende La política Las cortes Por eso Tiene grandes Cortesanos Que rivalizan Sobre todo Con los de escorpión Pero en las cortes Siempre va a haber grullos Que están en su salsa Y Digamos Van un poco más allá De la media supervivencia Y se centran en eso En lo exquisito Lo perfecto Lo bonito Es como es además Oriente para eso La importancia De la belleza Y luego tiene Unos grandes duelistas Que son los cacta Que son de los mejores duelistas Del imperio Para mi los mejores No pero bueno Son de los mejores duelistas Del imperio Son maestros De la katana Y Poco más que decir Familias Que tienen La familia doji La familia cacta La familia sagina La daidoji Y a lo mejor Ayasuki No 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 Ayasuki Está bien donde está Bueno Eso Y es Ejemplifican un poco Todo eso Por eso a veces Pueden ser un poco Prepotentes O muchos Se pueden creer superiores Pero digamos que Porque es Su idea es la perfección Lo tienen que demostrar En todo lo que hacen En una conversación En un gesto Comiendo En donde sea Bueno pues Me toca a mi Siguiendo el orden Toca el Clan Dragón Vale El Clan Dragón Fue fundado Por la familia Por el Kamitogasi Que se supone Que es el hijo Más enigmático De Amaterasu Por más de Diez mil años Su labor Ha sido La de vigilar Y registrar La historia Digamos Que los escribas De lo que realmente Pasa Pero Tienen un aspecto Mucho más reclusivo Mientras que No es que Vivan aislados Pero Tienen fama De solo actuar Cuando se le es Cuando se es necesario Este carácter Reclusivo De De personas Dedicadas A A registrar El conocimiento Les ha otorgado También un carácter Muy monástico Familias Tiene muchas Porque fue uno De los clanes Que a lo largo De las historias Entraron Muchas familias Con lo cual No voy a decir Todas Pero Sé que tienen La familia Togashi Que sería Una familia Entre Bastante mago Su genja Con bastantes Samuráis Y bastantes Monjes Es una Medina Muy heterogénea Tiene la Familia A ver Que me acuerde yo Kitsuki Que esto Siempre me ha hecho Mucha gracia Porque son La familia De detectives Es la mejor forma Son samuráis Pero Utilizan un método Racional Hay que entender Que en Rokugan Tu palabra Puede Estar por encima De la palabra De otra persona Si tomará como la ley La familia Kitsuki Lo que hace Es justamente Investigar las pruebas Para que con su palabra Poder hacer justicia La familia Mirumoto Que sería Otra de esas familias Duelistas Que es mejor Que la grulla Añado Que bueno De la familia Mirumoto Que es De hecho Es la familia Con piques De escuelas Con la caquita Justamente Por ver Que estilo Es mucho mejor Se destacan Sobre todo Porque utilizan Dos espadas A la vez Correcto La caquita En cambio Para que nos hagamos Una imagen Utiliza Lo que vemos Siempre en los manga Y en los animos El desenfundado rápido El regalo El regalo Y por último Me gusta Tiene muchas 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 Órdenes Órdenes religiosas Órdenes de De monjes Que no voy a decir Porque Algunas han durado Más o menos Pero quiero matizar La familia Gasa Que es una familia De sus hengas Que salió Del clan Fénix Y se unió Al clan Dragón Por Motivos Que Algún día Aumentaremos Así que Le toca a otro Y debería De ser Por gusto personal Solo te voy a añadir A los Aizumi Que ya es cuando Cogieron a los Dragón Hicieron lo que Quisieron Y pusieron A unos monjes Locos Que saltaban Por las montañas Estos son Para que los Los oyentes Se pongan En punto Son los Son los Monjes tatuados Cuyos poderes Le dan Cuyos tatuajes Le dan poderes Se supone Que esos tatuajes Están grabados En la piel Y Atención Spoiler Con un Con una gota De sangre De Sukami Vale Les Les infunde El espíritu Que el tatuaje Les lleva Toca al león El escorpión De los altas No Estoy siguiendo El orden Y el orden Es Crab Crane Dragon Estoy en inglés Lion Vale Que estás siguiendo El orden En inglés Tú misma Yo mismo Si quieres Tú Taca Te dejo a ti Que seguro Que te molan Los leones No A mi Bueno Me gustan Pero A ver Los leones Los podríamos Resumir Como Dos cosas Primero El brazo Armado Igual que Gruya Era el brazo Político Podríamos Decirlo Los leones Es un poco El brazo Armado Del emperador Entonces Se pueden imaginar Al final Son el que tienen El mayor El mayor Ejército Y aparte El mayor Ejército La mayor Organización De ejército Eso incluye Táctica Son los más Son los más dados A la táctica Pero también Son muy honorables Honorables En el buen aspecto Y en el buen aspecto Porque eso es una cosa Que en leyenda Siempre está presente Que el honor Tiene dos caras Como alguno de los Míticos Aventuras Que tiene la cara De que tienes que cumplir A rajatabla del honor Entonces si cumples A rajatabla del honor Por ejemplo Para hacer una broma No puedo atacar de noche Pues no atacas de noche nunca Pues lo más que te va a hacer alguien Es atacarte de noche a ti Para aprovecharse Esa ventaja Me he puesto un ejemplo Tonto Pero sí que Que el león Se pone Esas dos bases El honor El honor Que además Es un honor muy suyo Que no es tampoco Puramente el honor Del Incluso más estricto Desde mi punto de vista Y todo lo que es El político Y tiene Aparte Una de las cosas Que pasó muy de pincelada No sé luego Si en quinta Ha vuelto Pero en primera Pasó muy de pincelada Que es todo Un respeto Hacia los ancestros Que es una de las cosas Que a mí más siempre Me ha gustado jugar con león Que no tiene ningún clan Entonces Crearon ahí Una especie de magia De ancestros Que no tiene nadie Que para mí Es una cosa Sobre todo No sé Decidme vosotros Si en quinta Eso ha vuelto No sé si ha vuelto Pero en A ver En quinta Ha vuelto Vale Se supone además Que el clan león Aparte de proceder Del Kamiakodo También procede De una familia De seres O de Una raza De seres mitológicos Que son los Kitsu ¿No? Estos famosos Hombres mido león Entonces Los Kitsu Y los León en general Los veneran Veneran sus ancestros Y veneran su antepasado Kitsu De manera Viva Vale Invocándose a sus ancestros Y tal Si está dentro De ese aspecto Ha vuelto Esa idea De El espíritu De mi abuelo Y eso Eso sería El clan león Y Amigos Dicho Irónicamente De los gruyas Por Por eso Al final Luchan un poco Además están Si ven el mapa Muy cercanos En muchas zonas Entonces al final Tienen dos conceptos Muy Muy similares Y a la vez muy diferentes De esta vida Si ves el plano De 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 Rokugan Te vas a dar cuenta Que el principal problema Del clan león Es que está en mitad De todos Correcto En mitad de todos Y no le gusta a nadie Exactamente A ver Ainhoa Te doy a elegir Si digo yo El clan Fénix Dices tú El clan Escorpión Por supuesto No me digas más opciones Te lo compro Me lo compras Vale Vale El clan Fénix Es conocido En Rokugan Por sus habilidos Y son maestros De la magia elemental Con esto quiero decir Leyendo de los cinco anillos Se llama cinco anillos Porque supuestamente Hay cinco anillos Que definen a cualquier persona Tierra Fuego Agua Aire Y vacío Que serviría para unir A todos Todos esos anillos Un hechizo Siempre se corresponde A una petición A una invocación A un espíritu Vale De este elemento Entonces si tú haces un hechizo De agua Estás rogando Técnicamente A un espíritu de agua Que te sane Por ejemplo Fin de clases de magia En Rokugan Muy rapidito Vuelvo al Fénix Los Fénix también son conocidos Por ser pacifistas Y prefieren la diplomacia Antes que cualquier Inicio desencadenante De una guerra De una lucha Esto Vale Les ha permitido también Tener grandes Cortesanos Aparte De destacar en los Sugengias Aunque han tenido Últimamente Bueno últimamente En el momento En el que estamos hablando En principio de juego Tienen alguna rivalidad Con los dragón Por algún territorio Justamente por eso Que yo he hablado antes De que los Agasa Han pasado De formar una familia Fénix A formar una familia Dragón Tiene una particular Que me gusta mucho Porque es el único clan Que su familia Su kami Shiba Está al servicio De una familia Vasaya La familia Isawa El clan está dirigido Por un consejo elemental De los Isawa Y los Shiba Hacen funciones De jatamoto De protectores Aunque el campeón Sea Shiba Las órdenes Le da siempre El consejo Isawa Y este Es el El Fénix No tiene mucho más Así que Voy con mis queridos escorpiones Tengo que reconocer Que en un inicio Siempre me gustaron Pero con el tiempo He escogido lo gustó Porque es un concepto interesante Cuando hablamos del escorpión Hablamos de un clan Que se enfrenta A peligros Pero mientras Que hemos dicho antes De cangrejos Enfrentándose A peligros exteriores O a tierras sombrías Y demás Ellos buscan mucho Enfrentarse a los peligros interiores A lo oscuro Que hay en la sociedad Entonces Ellos prometieron Bayusi prometió En su momento Proteger al imperio Y harán cualquier cosa Para protegerlo Pero cuidado Ellos pueden mentir Robar Sabotear Lo que se os ocurra Porque a simple vista Parece gente deshonrosa Pero ellos todo Lo hacen por y para el imperio Y es la gente más leal Que te pasa a echar a la cara Quiere decir Que Desconfío en escorpión Pero si es tu amigo Va a ser tu amigo Para siempre Entonces Se ensucian Con lo que las demás No quieren hacer Por eso la mala imagen Mala imagen Que además Ellos les viene muy bien Mantener Porque si ellos Nadie confía en ellos Para ellos es más fácil Hacer su trabajo Entonces todo lo que se os ocurra Venenos Trampas Mentir Engañar Va a estar casi siempre En escorpión detrás Por eso Aparte de tener Buenos cortesanos Y buenos busis Tienen una cosa Que no existe Teóricamente Que son los ninjas Que son digamos Los que hacen su trabajo En las sombras Por eso Máscara Máscara Y siempre va a estar presente Un poco De ese tema Ancestros Para las nuevas generaciones Las máscaras De los antepasados Con lo cual Mola Porque siempre vas Con una máscara Pero nadie sabe Tu cara de verdad O no debería saber Yo Si me permites matizar Una cosita más Que me gusta mucho De los Yogo Es la historia de Yogo Que me parece Otra de estas Tragedias griegas Profetizadas Que Hacen grande Es decir Son los detalles Estos pequeños detalles Que hacen grande A un juego Y que además Si tu juegas con un Yogo Es que esto te va a pasar Aunque al que sea Yo como máster Te lo voy a hacer Porque es tu destino Y es que la familia Yogo Todos los miembros De la familia Yogo En algún momento Traicionarán O fallarán A una de las personas Que más quieren Siempre puede ser Una cosa tan tonta Como Tirar el jarrón De la abuela Mientras lo estás lavando Y deshonra Para tu vaca ¿Vale? O puede ser Ser el siervo más leal De tu señor Y Por un descuido Obligar a tu señor A que se cometa Sepuku Y eso Hay una historia En el día del trueno Que Yogo Fue maldito Yogo era un miembro De la familia De una familia Fénix Y llegó Le maldicieron Que él Y todo su linaje Traicionaría a su señor Entonces Desesperado Yogo Se iba A hacerse Puku Cuando apareció Bayushi Y le dijo Bueno Pues sírveme a mí Y le dijo Y le dijo Yogo Pero te traicionaré Se pone Sí Pero tú No me quieres A mí Tú no me has jugado A fidelidad Y desde ese momento Yogo cometió traición Hacia su antiguo señor Por ponerse al servicio De Bayushi Dando ya El El inicio A esta maldición Que acarrea Los Yogo Y me parece Impresionante Jugar con Un personaje Yogo Uff Lo pasas mal Si te gusta el drama Y lo intenso Lo pasas verdaderamente mal Pues estos han sido Estos han sido Los escorpiones Voy a dejar El unicornio A Taco Porque después Nos meteríamos Con los clanes menores Y No quiero que se Malentienda nada Bueno pues Los unicornios Son los extranjeros En su propia tierra Cuando hablábamos Antes Del Primer torneo Llega un momento Que dicen Bueno Alguien Alguien tiene que Investigar Lo que hay fuera De nuestro imperio Para saber Lo que hay fuera De nuestro imperio Aparte de las tierras sombrías Que ya todo el mundo Sabía lo que había Y Estar preparados Por si nos viene algo Entonces Allá se fueron Los unicornios A Investigar Todo lo que era Lo que serían Luego las tierras gallín O No me acuerdo Del No veo desde aquí Lo que fue Las tierras ardientes Y ahí se fueron Bueno entonces Que pasa Que los unicornios Estuvieron Si no recuerdo Mal de memoria 800 años De estos mil Que hablábamos antes Investigando Y de repente Un día vuelven Pero claro Vuelven Eso Con 800 años De que Ellos han sido Ellos consigo mismos Además Han adquirido Un montón De cosas De otras culturas Vienen incluso Una de las cosas Que más específicas De los unicornios Con caballos Super potentes Y super bestias Porque Rokugan Más que caballos Tiene ponis Y entonces Vienen A destrozar un poco O a remover Lo que era Una sociedad Muy Estratificada Y los unicornios Se meten un poco Como un niño En una cacharrería Hemos venido aquí No conocemos Bien bien Vuestras Vuestras costumbres Traemos las nuestras Pero somos Parte de este Entramado De Dos clanes Porque somos Un clan mayor Y fuimos a hacer esto Por orden del Primer emperador Entonces Para mi Los unicornios Son La manera de jugar Más Comillas 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 Antes hablamos Que a veces Estabas muy ligado En leyendas Sobre todo En las primeras ediciones de jugar un poco libre porque los unicornios pueden ser un poco lo que quieran básicamente sí que es verdad que tienen de los mejores la caballería es su especialidad, o sea, sobre todo lo que decía, porque en Rogue One no hay esa especialidad y tienen sobre todo esa frescura de ese conocimiento de alguien que se ha ido al extranjero durante 20 años y ha vuelto a su ciudad y se la encuentra diferente y dice, pero espérate que le voy a contar un par de cosas también salió por ahí hablando de magias especiales lo que los unicornios fue la magia de los nombres que también fue una leve línea en un libro y luego no sé si se supo nunca más y los unicornios son un poco en eso, acaban siendo pues los exploradores y acaban siendo los un poco que todos los toman como los novatos pero sin embargo son los que más experiencia tienen por haber conocido otras culturas bien sobre los nombres estoy haciendo en memoria conforme se avanzó un poco en la historia los unicornios incluso adquirieron su propia religión la religión de los dioses muertos esto lo sí tiene en Rogue One creo que es y no sé tanto en reglas pero sí parecía que no era tanto una invocación a los kamis elementales no no eran kamis se saltaban los kamis precisamente por eso porque al salir de Rokugan en teoría perdían la conexión perdieron la conexión que tenían por los kamis por eso no encontrarás en teoría no tendrías que encontrar grandes suciencias entre los unicornios pero sin embargo como tienen la magia esta de los nombres que digamos para todo aquel que ha leído algo de literatura es que conoces el nombre real de una cosa y como conoces el nombre real de una cosa puedes llamarla tienes poder sobre ella y puedes llamarla que es una cosa que muchos habrán leído pues es un poco por ahí se mueve la magia unicornio que es otro para también darle ese ese punto de de que viene nada más imagínense en un en de repente en un en una hablamos de de un occidente japonés chino tal pues de repente aparece los mongoles que es un poco la idea de los unicornios además se ve claramente porque además he cogido justo el libro de los unicornios se ve justo en la portada de de eso aparecen de eso ese tipo de de personaje de los unicornios hay una familia que me gustaba mucho que se llaman los Oriuchi que eran hijos de eran un clan formado solo por huérfanos cuando te quedabas huérfano y eras menor te ibas a la familia Oriuchi a servir de alguna manera al clan bueno ha tocado hemos repasado todos los grandes clanes y querría centrarme solamente por lo menos en un clan menor en el momento un poco de jugar que sería el clan menor el clan del Amantis ese que ya hemos hablado antes voy a dar una serie de pincelada muy corta porque también me gustaría que hiciéramos referencia a una de a la facción del Colat y su importancia en el mundo de Rokugan que es también un motor de juego de antagonistas y algo sobre todo que nos hace un poco dudar de si somos los buenos de esta historia vale empiezo con la Mantis vale la Mantis es a ver que lo estoy buscando a ver a ver a ver vale la Mantis es el clan menor más fuerte de Rokugan debido a su historia rica y establecida aunque no sea el clan más rico vale tiene suficientes recursos disponibles al excedente cambio de la seda que le proporciona debido a esto la Mantis ha conseguido una posición económica y militar bastante importante son sin duda los maestros de la navegación cualquier común es decir barco barco de gran tamaño en Rokugan que se precie estará pilotado por Mantis son maestros y su origen se remonta al matrimonio de Osanogu con una león ahora mismo no me acuerdo lo siento mucho que cuando tuvieron un hijo tuvieron un hijo y su hijo fue Kamesu técnicamente este debía de ser el heredero pero ya que ya que no era estoy hablando de memoria no era cangrejo al cien por cien fue apartado del trono él se enfadó y con sus fieles se fue a las islas y ahí empezó a montar un clan que poco a poco fue reconocido con Gusai que Gusai es otro personaje interesante pero no voy a hablar Gusai consiguió que se se la reconociera como clan menor siendo uno de los primeros junto con el clan del zorro y tomaron posesión de las islas de las especias que es un archipiélago de islas que están abajo a la derecha según veis el mapa la visión que tenemos si antes Taka nos ha dicho que los unicornios los vemos un poco como mongoles aquí sería un poco como esos piratas del interior de China y grandes marineros ¿vale? cuyo sentido del busido está un poco apartado de lo que en Rokugan se siente ¿vale? y donde la palabra y la persona tiene más importancia por eso decía yo que dejando de lado un poco el busido llegaban a ocupar este espacio por la humanidad por los seres humanos figura importantísima Yoritomo que como he dicho antes fue tiene momentos épicos en la historia de Leyenda de los Cinco Anillos como cuando rechaza el trono del imperio se le ofrece el dragón celestial se le ofrece y él dice que para ser un títire él nos sirve el momento en la puerta de los Siete Truenos cuando dice yo me quedo aquí a proteger la puerta pero tenemos que hablar cuando salimos y me hace el gran clan y el momento de la muerte de Yoritomo cuando en mitad de un asedio de sombras malignas le piden que den a sus 21 mejores hombres sabiendo que iban a morir y Yoritomo dio un paso adelante y dijo yo soy mis 21 21 mejores hombres y y fue una un fin épico para un personaje épico insisto podría estar hablando de este hombre de este hombre eones pero no quiero dejarme nada pero parte de la gracia de Amantis y es que lo que decías tú antes y vuelvo a incidir en ello es que humanizaba un poco más este trasfondo de leyenda por este de que al final eran unos medio comerciantes medio piratas que al final consiguen ser clan a base de que han hecho pasta de chanchulleo a ver de chanchulleo sí de chanchulleo es decir los jugadores en Mantis siempre nos llamaban cuando éramos clan mayor nos llamaban es que nosotros no sois clan mayor siempre sois clan menor vale entraba dentro del juego del meme que jugábamos pero es cierto que fue a base de como hace todo un Mantis chanchulleando si 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 tú yo yo te protejo la puerta pero tú a mí me firmas los papeles y chanchulleaban mucho en quinta edición han apreciado nuevos clanes muy interesantes de verdad de los mejorcitos me gustaría traerlos aunque sea obviamente al final que hablemos de quinta pero no y ya queda muy poco para ello pero quiero hablar en un apartado que hemos marcado como organizaciones quiero hablar del Colat porque el Colat es ese enemigo invisible que no ves pero que siempre pero que siempre sientes en la nuca me explico las aventuras de leyendas se dividían por categorías místicas militares cortesanas y había un apartado especial a ver que estoy recuperando un libro para justamente hablar de este tipo de enemigos que eran enemigos internos dentro del imperio eso contra el que el escorpión luchaba y aquí estaba el Colat y fue tan ingenioso la forma de presentar al Colat que creo que a todo el mundo nos gustó porque de buenas a primeras en tu tienda friki apareció un libro que el título se llamaba guía del mercader de Rokugan es decir incitaba cero a comprarlo hablaba de pesos y de arroces y de rollos con una bonita estadística ahí en medio de entonces claro es decir tú abrías las primeras páginas y te dices me están hablando de arroces me están hablando de verdad es decir que puedo sacar pero pasabas una página y te decían bueno y te decían una frase así como ya hemos hecho el paripefa bastante porque aquí hemos venido a hablar del Colat de esta forma te presentaba el Colat es decir y el Colat es hay que entenderlo muy bien ¿vale? es complicado es complicado porque lo más seguro que todos simpaticemos con el Colat pero es que el Colat no es bueno el Colat es cuando el Colat no es bueno el Colat es decir de verdad no voy a decir que el sistema celestial de Rokugan sea perfecto pero el Colat no es bueno porque el Colat ansía el poder para sí ansía el poder para los humanos no, no, no hay matices a ver bueno, bueno a ver chicos déjame que tienes una frase perdona antes de que siga para que situaron los espectadores voy a presentar el Colat y dices la frase ¿vale? cuando los Kamis cayeron del cielo hicieron su torneo y dividieron el imperio entre sí ya había gente viviendo allí y mucha gente aceptó gustosamente el nuevo orden celestial impuesto por los por los Kamis y otra mucha gente se rebeló porque era un era un gobierno de dioses para hombres las primeras las primeras batallas evidentemente ante el poder de los Kamis y de sus ejércitos estas facciones se fueron derrotadas estripitosamente y hubo un personaje al que le llamaban el tigre ¿vale? que se dio cuenta que la única forma de vencer a los Kamis era ir minándoles muy poco a poco ir infiltrándose en su sociedad tomando parcelas de poder y utilizándolas para su 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 conveniencia por eso el Colat es una secta es una filosofía y aunque es muy bonito eso de porque nosotros lo idealizamos muy rápidamente con la república que conocemos nosotros no es así es decir busca claramente el beneficio personal beneficiar a una beneficiar al Colat no beneficiar al a la Shigaru no beneficiar a la persona ese es mi punto de vista movemos la cabeza taco empiezas tú luego no no que empiece ahí no ahí no es que es una lésis complicado porque yo cuando veo el el Rokugan veo un sistema feudal absolutista de llego y aquí mando yo sean dioses o sean reyes o lo que queráis ¿vale? entonces no es lo mismo el origen que lo que luego desvirtúa solo primero porque claro no es lo mismo la idea inicial que pueda tener alguien ya partes de egoísmos y que las cosas las hagas como las hagas que lo que luego con el paso de los de los años de los siglos se desvirtúa teóricamente esta gente lo que le dice o defendía es que ellos estaban ahí llegó un agente y le dijeron os unís o os largáis intentaron luchar contra ellos salió mal entonces este señor decidió que las cosas iban poco a poco ¿qué pasa? ir poco a poco tienes que infiltrar gente la economía va a ser la base porque no me gusta hablar como un movimiento económico sino como un movimiento que necesita la economía para salir adelante entonces empieza a infiltrar gente a atraer gente sobre todo cuando los 10 maestros Colat se dieron cuenta de que no tenían herederos dignos empezaron a buscar gente digna para el Colat y ahí ya pues digamos el mensaje se desvirtúa por todos los lados pero hay que tener en cuenta una cosa parte de su filosofía inicial se basa en Shinsei correcto claro que toda conocida a Shinsei y le inspiró mucho pero bueno yo creo que no es lo mismo repito el mensaje que lo que luego va a llegar a ser a ver yo creo que lo bueno de Colat es que lo puedes usar como te dé la gana y como tú decías como un antagonista desde muchos puntos de vista o sea porque tiene parte de todo y en general es la lucha del hombre contra la figura establecida de los dioses aunque es verdad que ya cuando empezamos a jugar con leyenda la figura de los dioses de los Kamis está más no es tan tan como al principio pero al final es eso es verdad que lo que dices tú eso al final reclama en que el propio Colat se establece en unas situaciones de poder y pide un poder para él que a veces acaban sustituyendo lo mismo pero claro es muy concepto filosófico y yo entiendo que eso es una de las cosas que también con que hemos hablado muchas veces que quizás el Colat es de lo más occidental que entró que entró en leyenda de los cinco anillos o sea por ese que decías tú porque es un poco el concepto de en un feudalismo metemos como una especie de revolución como una especie de digamos de ahora no me salda el nombre bueno no me salda bueno o sea rompemos gente que quiere romper en el feudalismo entendido más como parte occidental si es más lo que dices es una de las mejores porque al final te da una segunda trama que siempre puedes tener por debajo para poder utilizar que luego para acabar con esto la sombra te añade una tercera línea de trama que puedes usar por debajo porque digamos la aventura luego para que los que entiendan de leyenda o para los que están escuchando esto está la aventura las ideas que tienen los escorpiones luego por debajo lo que está haciendo el collat y por debajo lo que está haciendo la sombra y eso te da un nivel de profundidad que es verdad que no se ha tocado en muchas aventuras porque el collat tampoco tuvo grandes aventuras que yo les recuerdo no sé si si recordáis alguna gran aventura publicada con los collat de protagonista mira fíjate creo que en quinta maneja mejor el collat que en segunda pero sobre todo porque creo que el éxito del collat es proponer y no mostrar esto está aquí y y y si y lo digo así si un máster una aventura en la que no hay collat un un jugador pro que ya conozca el mundo insinúa que esto es una cosa de collat déjale 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 y dale y dale chispitas chispitas para que para que se vaya alimentando y él mismo va a sacar sus propias conclusiones y tú querrás aprovecharlas o no querrás aprovecharlas yo creo que es una semilla muy potente es correcto es una semilla y tú la la desarrollas como quieras es como parecido entre comillas vampiro cuando hablas de los valis cuanto menos sepas de los valis más descubres en partida más gracia te va a hacer si yo te digo el collat es esto esto no tiene gracia pero si te suena la palabra de repente tal persona es collat de repente alguien te insinúa yo creo que esas conspiraciones es lo que alimenta un poco digamos todo el trasfondo ahora que no te gusta o no te pega la partida no quizás es difícil porque insisto debes de insinuar mucho en muchas cosas es decir por ejemplo llevar la situación una paranoia a los jugadores absoluta pongo un ejemplo el grupo va avanzando por las calles en mitad de una lluvia por las calles de Otosanucci y de pronto sale un 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 siervo y cambia una luz de la de la acera derecha a la acera izquierda es un gesto que debería de ser inocente pero pero si ese gesto si ese gesto justamente viniera seguido de un de una amenaza o de algo nuevo es cuando empiezas a jugar con el collat es decir no has sacado un enemigo que sea collat simplemente tú intentas que relacionen ese cambio de lucecita en una emboscada en un robo en un grito en algo que ha pasado y es y que por ahí se pierden los jugadores y que lo cubren es difícil es difícil y no a todo el mundo le gusta el collat es decir a mí me parece el el enemigo más más interesante por lo menos por lo poco evidente que es yo creo que depende de la partida de la campaña como lo orientes mejor no tiene cabida y no tiene sentido que hables de él y además puede tener el problema de que todo al final sea collat quiero decir que no debes caer tampoco en eso no pero pero que te lo digo por a ver yo no no me ha pasado eso pero pero tiene un poco eso de que al final la para cuando empiezas con la paranoia con el negacionismo al final todo puede puede llevarte ahí lo que decías tú que al final oye pues simplemente están cambiando una luz no hay una un plan de crash pero claro decir yo lo que busco con esa escena es que es que el jugador crea que el cambio de luz desencadena algo si lo desencadena no lo desencadena a lo mejor a lo mejor lo decido dos dos segundos dos segundos antes o dos partidas después o simplemente es poner nerviosa a la gente exactamente y porque teoría del rol ¿vale? es decir oyentes nunca nunca os sabéis y a la teoría no nunca os ha pasado eso la silla en la mazmorra si si tanto la silla en la mazmorra es los jugadores abren una sala en la que solamente hay una silla y es una silla normal no tiene nada no es mágica no activa ninguna trampa eso es lo que tú dices y los jugadores se pasan horas revisando una silla en mitad de una mazmorra que no sirve para nada que lo que tienen que hacer es avanzar a la otra puerta con esto quiero decir que muchas veces la historia se la monta a los propios jugadores y el mero hecho de tú decir que se cambia el farolillo de un sitio a otro es para ver si los jugadores quieren inventarse algo en su mente y a veces funciona a veces no en las cosas como son yo como último dato querría decir una cosa yo creo que el colapso es necesario en el sentido de como estamos hablando de un imperio de un gobierno unos kamis y el samurái va a estar a favor de ese sistema porque es el sistema que ha conocido y aparte en Rokugan pasa como en Oriente no da lugar a dudas a que tú dudes del poder de que eso esté bien o mal pues metes la parte antagónica de critico ese sistema entonces yo creo como contrapunto también y permites hacer una cosa que poco a poco os hacía que es jugar con gente que no sea samurái también que tengan besos mira insisto y ya con esto vamos a meternos directamente en quinta en quinta en la creación del personaje hay una palabra una pregunta que me gusta mucho que es cómo se relaciona tu personaje con el busido y me parece muy importante porque nosotros como occidentales es decir insisto en lo que dijimos al principio del podcast que lo dijo Inoa muy bien es un juego de rol de occidentales para occidentales sobre Japón sobre Oriente hay cosas que nos es muy difícil y es ese sentido ese sentido del busido el mero hecho de que te haga esta pregunta muchas veces al máster a mí me sirve para es un jugador podría ser tentado por el Colad es decir una de las pequeñas tramas que pueda haber en el juego es si yo quiero que el personaje de Inoa se le aparezca a un Colad que le esté midiendo eso pesando a ver si puede ser útil si concuerda para su filosofía y qué pasaría si se revelara y quisiera que se uniera a la Sexta y me parece una cosa muy importante y muy fuerte que ha hecho muy bien Quinta con esto doy paso a Quinta ya hemos llegado un poco a Quinta todo lo que hemos dicho antes se verá modificado en alguna manera pero básicamente la idea de los clanes la idea de las facciones y la idea de los antagonistas se mantendrá intentará mantenerse habrá cambios más o menos importantes como cambios de sexo es decir me parece importante porque no no me parece importante porque es lo que dice esto sirve para decirte esto es una historia totalmente nueva en el golpe del escorpión una cosa muy importante era la relación de Bayushika Chitko con Doji Dojo Turi Dojo Turi y aquí Dojo Turi la han cambiado de chico la han cambiado de chica la han cambiado la han hecho una mujer y partiendo del hecho de que en Rokugan el tema lésbico no está mal visto ni el tema gay nos va a contar otra historia porque mientras que en la historia anterior Oturi mata a su hijo en la historia de Quinta no es posible que insisto Oturi mata a su hijo y eso desencadena una serie de sucesos que acaban como una tragedia griega no quiero decir más aquí no hay hijo no hay hijo de Oturi y Kachiko es decir porque el hijo es de entre los dos Oturi no sabía que tenía un hijo se lo había ocultado Kachiko durante toda la historia aquí no está aquí es una relación que Kachiko está casada que esto también pasa en la antigua edición con el con el con el señor del gran escorpión y ya está no existe ese hijo no existe esa esa relación que luego se convertiría en odio entre Oturi y Kachiko y entonces lo que te está diciendo el juego es que Quinta va a ir por otra historia parecida pero totalmente distinta para mí esto es muy importante porque aunque sí que es verdad que Rokugan desde siempre hay samurais kos las mujeres tienen igualdad de estatus me gusta que en las épocas modernas las mujeres tengamos más representación porque tú pensabas en los inicios de la leyenda y eran todo hombres y luego Xikachiko que no dejaba ser la guarrilla de la historia y dos más y ahora meter a alguien como Jotaro que tiene peso que manda que toma decisiones para mí es importante hace que me sienta más identificada que pasa con más personajes y dar más pie todavía a esa igualdad también sexual eso de que tú te puedas estar con quien quieras que no haya problema que tú estés de tu mismo sexo pues adoptas un hijo sin problema modernizar y dar visibilidad a esas cosas para mí es importante entonces Quinta llega con estos cambios en el trasfondo la historia en grandes líneas va a seguir igual pero los detalles son los que van a ir cambiando y con ellos parte de la historia principal no puedo revelar mucho porque insisto en lo que he dicho hace media hora necesitaría un podcast único y exclusivamente para el golpe de la escorpión y único y exclusivamente para cada uno de los clanes y si estáis interesados no los pedís y yo creo que aquí nosotros tres estaríamos encantados de hacerlo y sin ningún problema pero ahora estamos dando un vistazo general Quinta ha traído cosas muy buenas la primera cosa que me ha gustado y mucho es desligar el anillo a la habilidad me parece un éxito impresionante porque antes un poco el munchineo con la ficha era subirse anillos correcto vale te subías anillos y podías tener y allí su 20 que si guardabas dos daditos pues no te subía de nada no te subía de nada y entonces desligando el anillo a la habilidad tú puedes enfocar desde duelos a a a a labores sociales de de cualquier forma de cualquier forma y me parece genial no sé si vosotros habéis jugado ya no sé este cambio que os ha parecido a mí la primera vez que le leí no me gustó y además es una de las bromas recurrentes que he hecho siempre sobre el tema hasta que lo probé quiero decir entonces cuando lo probé lo entendí porque era todavía hacer más leyenda en un sentido todavía hacer más interpretación más narrativa sí o sea que era realmente lo que yo siempre había pedido y siempre he pedido la leyenda hola de nuevo se nos hemos caído de la grabación pero hemos enlazado rápidamente vale chicos con lo cual perdonad a los oyentes y seguimos le preguntaba a Taku que aquí le había parecido el cambio de sistema de anillo es decir ya no desligamos el anillo la habilidad con lo cual ya podemos crear cualquier anillo que tenemos con cualquier habilidad que tengamos no yo comentaba eso que yo siempre fui negacionista de quinta además fue uno de los de las bromas internas antes de que Aenu viniera con nosotros a Cornetín pero que ya teníamos la broma y Aenu ya me la ha oído decir y con la que empezaba yo este podcast porque el salirse del tirar y guardar me costaba mucho y sobre todo el romper la relación del anillo con la con la habilidad pero sin embargo cuando lo probé y me lo volví a leer y además con la caja de inicio que considero que es perfecta es una de las mejores cajas de inicio que hay en leyenda por si no quieren por si quieren solo probarlo la verdad es que la caja de inicio está perfecta vi realmente que hacía de leyenda mejor que ninguna leyenda es decir lo que yo quiero que de leyenda que es que sea una historia narrativa y que sea una historia en que los personajes se involucren la mejor manera de hacerlo era esa porque entonces ya no dependías de tus características sino dependías de si de tus habilidades porque al final los dados tienes más dados según según que habilidades tengas pero no dependes de hacer de subirte al máximo un dado para ser el mejor duelista no a lo mejor puede ser un gran duelista pero que vayas de otra manera no vayas directamente por los reflejos y realmente le vi sobre todo además que todo el tema de las consecuencias que está ya en los propios dados le añade aquellos que han jugado a PBTA o que han jugado a otro tipo de estos juegos más modernos ya saben de lo que hablo pero le añade más peso y más peso a la narración y eso a mí me sorprendió sobre todo por eso porque la primera lectura dije uff fuera pero luego cuando lo probé ya un poco por verlo y además lo probé con el grupo con el que siempre jugamos a primera dije no no digo es que realmente han hecho han hecho un producto pensado para lo que era leyenda que es para sobre todo meterse en el personaje a ver evidentemente ese cambio de anillos para mí es básico lo que dice Taco es darle a narrativa 100% que le des al ingenio y que una habilidad tenga varias maneras de resolverse sin necesidad de que sea todo tan cuadriculado y ahora que estamos en la época de sistemas decía él PBTA sistemas narrativos y demás pues se agradece esos son los puntos que más me gustan luego hay otros que no pero en ese sí que estoy totalmente de acuerdo luego además Quinta ha tenido una cosa que a mí me ha encantado muy de John Wick como diría nuestro amigo Pedro J. Ramos y es un poco los minijuegos o sistemas alternativos y esto se nota muy mucho en cortes de piedra que es lo que te comentábamos antes en corte en las cortes de invierno sí es cierto que te dan como una especie de lista de cosas que iban a pasar y en la que tú como máster o como jugador podías intentar ser testigo involucrarte y todo eso aquí cortes de piedra lo primero está diseñado para que cualquier jugador sea samurái su genja o cortesano pueda participar tenga algo que hacer y de manera que sea dinámico porque ten en cuenta que si tuviéramos que estar haciendo escenas para imaginemos un grupo normal cuatro jugadores un máster un número reducidito tuviéramos que estar haciendo por corte una escena para cada uno de los jugadores tendríamos siempre tres jugadores que estarían de oyentes y no es la idea no es la idea entonces lo que hace corte de piedra es que divide el día en tres franjas y luego hay una adicional más es decir que es como tú verás lo que quieres hacer por la noche que es la fase nocturna en la que puedes hacer cosas y en cada una de esas fases cada uno de los jugadores declara que va a hacer y describe lo que va a hacer por ejemplo en cortes de piedra tú puedes decir pues voy a ver a la delegación mantis porque quiero yo como cangrejo quiero su apoyo económico para luchar contra las terras sombrías en el caso de cortes de piedra además te dicen que cada delegación aparte de tener de tú de ser de tener tus propios intereses personales en la corte cada delegación tiene intereses que tú tienes que intentar conseguir que además sirven como motor para enlazar con todos los eventos que van a venir a posteriori entonces vuelvo al ejemplo si tú como cangrejo necesitas un apoyo mantis para conseguir jade o conseguir mercancías a lo mejor dedicas un día a visitar al mantis y otro día a visitar a los grulla para conseguir su favor y de esa manera todos los jugadores en un mismo momento describen la acción si hay algo reseñable el máster pues medio parará o describirá mejor la acción o dijera que hacer pero nunca será una escena muy larga nunca será una escena propiamente dicha de rol sabes no será una cosa en la taberna ni será una cosa delante de un de un de una corte siempre será como como un pequeño minijuego además hay un juego de rumores que tú puedes intentar escuchar rumores para saber lo que están haciendo yo cuando reseñé esto recomendé intentar hacerlo todo en secreto es decir si tú no estás en la misma habitación no estás en la misma zona tú no sabes lo que está haciendo tu compañero y tú no sabes lo que está haciendo tal entonces ahí intervienen los rumores de pues yo creo que el que un hit ha ido a visitar a los a los a los mantis oh pues que interesante más la trama principal de cortes de piedra que me parece fantabuloso personalmente entonces ansa quinta se ha ido juntar todas estas cositas vale para hacerte un juego mucho más grande yo creo que la clave es que por fin han dado peso a los cortesanos porque antes podías jugar cortesanos que está claro que tiene que ser aventuras de corte porque vas con un cortesano que a lo mejor no se usa la katana a un campo de batalla y todos sabemos lo que pasa pero que las cortes están bien hechas tienen recursos creo que la aventura venía también el juego de cartas que puedes hacer con gente de la corte y lo para mí lo mejor que tiene quinta los sujis que haya poderes o lo que sea específico de cortesanos porque claro muchas veces te das cuenta que los cortesanos o depende de lo que fuera no tenían una habilidad propia de corte o tenían algo muy que no aportaba no es decir tengo poderes y tengo cosas que me van a dar herramientas para la corte y yo creo que es el gran beneficiario de todo esto los personajes cortesanos además hay una cosa muy importante que es que los sujis no son exclusivos de los cortesanos es decir un samurái puede coger suji un sugenja puede coger un suji lo tiene también en su esta de en leyenda en la quinta y cinta leyenda hay como una guía de habilidad de aspirar avanzando en tu escuela que te permite de hecho por ejemplo yo que juego actualmente una campaña de quinta como jugador llevo un busimantis y curiosamente la habilidad de mi escuela es una habilidad mercantil es decir no me vale para nada en combate soy bueno comerciando ya que técnicamente los mantis los samuráis mantis son los encargados de realizar el comercio mientras que un mirumoto que llevamos pues es un experto en luchar con dos espadas y aumenta su defensa utilizando la habilidad de escuela yo creo que aquí viene la ventaja que la subida de nivel que no es como antes subes el nivel en tienes 4 o 5 cosas para subir ya está no tú puedes coger de mogollón de cosas luego ya depende de lo que gastes o no pues será diferente pero tienes un abanico enorme así no tienes pasajes crónicos porque antes jugabas 3 cartas y tantos iguales lo único malo lo único malo que le he hecho a Quinta es que el libro está fatalmente indexado y explicado y se repiten cosas se sobreponen reglas se complica porque si es horrible de leer y no sé como un novato es capaz de entenderse en ese sentido ideas buenas mal desarrolladas pero vamos me parece una edición re top ahora mismo y por último ya enlazar de todo lo que hemos hablado el Colat aquí tiene una presencia justamente en casi en todas las aventuras oficiales ¿sabes? tiene una presencia pero es una gota y el y el y el máster tiene que hacerla muy sutil muy muy sutil siempre muy sutil de esa manera que hemos dicho antes de mover el farolillo de esto que ha pasado aquí que raro ¿no? es decir no me encaja y me parece excepcional de hecho las aventuras que han sido a la venta de cortes de piedra hasta cortes de piedra actualmente como las aventuras que están gratuitas todas me parecen excelentes para realizar una campaña y además seguidas una detrás de otra yo en el cornetín en las reseñas que estamos haciendo las estoy intentando explicar cómo las estamos enlazando nosotros y bueno tengo la sensación de que aunque pueda haber muchas más ya si le vamos a dar un final porque está bien como está quedando ya toda toda la historia de nuestro grupo aunque luego empecemos con otro si se nota que están como enlazadas porque si quieres empezar de principio al final puedas jugar así todas ellas vienen cadenadas vienen cadenadas de hecho está guay pues estamos llegando al final con corte y con todo no sé si queréis comentar algo más yo solo decir una cosa de quinta una cosa que no me gusta es que al libro básico le faltan muchas cosas se queda muy cojo el hecho de que el Bayusi el Busi Bayusi no venga el básico vengan cortes de piedra para mí hace adolecer el juego es un ejemplo de cosas que deberían aparecer en el básico es lo único que yo creo que quiere sacar muchos libros y a veces es mejor concentrar un poquito y no tener mogollón de libros para mí lo peor es el orden es decir moverme por los libros me cuesta muchísimo 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 pero el arte es precioso no no el libro es precioso a ver tiene un cambio de estilo y se nota mucho hay gente muy veterana que ese estilo no le gusta porque no saben si están viendo un samurai de un clan las cosas se han dejado de ser muy evidentes para esto que digo yo de jugar e insinuar pero lo peor es desde luego el tema del orden y de la indexación que es criminal a mí es lo que me parece ¿Taco? yo ya le digo a Quinta aunque me leí en su día el básico solo he jugado usando la caja de inicio que sí que la caja de inicio obviamente como caja de inicio solo juegas la aventura que te viene me parece perfecta entonces jugué con las reglas que vienen ahí añadí alguna de las que no vienen porque sí que conocía pero no he llegado a ese nivel sobre todo porque ya con leyenda lo juego con gente muy eso muy dedicada a narrar y ahora últimamente no tengo esas oportunidades pero bueno consiguió algo que es lo que dije en su día en Twitter o sea decir vale me gusta más primera pero ojito o sea realmente es más la esencia de leyenda es la última edición aparte de que estoy de acuerdo con alguien que se nota mucho que han ido a vender libros pero bueno bueno pues hasta aquí nuestro primer porque hemos lanzado varios retos a ver si la gente quiere seguirnos dándonos follow comentarnos en los comentarios si queréis que hagamos más podcast de leyenda centrados en trasfondos lo queréis dramatizado o si queréis esto nuestra charlita que hemos tenido aquí de casi dos horas sobre leyenda y muchas gracias a todos por venir gracias a ti por traernos cierto gracias